Hola amigos de Taste of Spain, soy Lola y nos encontramos en la Sierra de Huelva, en Andalucía. Nos dedicamos a la crianza del cerdo ibérico 100% de bellota y ecológico. Y queremos compartir en estos momentos de vida un poco nuestro día a día con nuestro cerdo. Aquí os vamos a mostrar pues lo que es la dehesa, el lugar donde viven los cerdos. Y vais a ver este día magnífico que tenemos un poquito de sol después de unas lluvias que han venido magníficas porque han caído suave, suave, suave. Lo que la naturaleza nos ofrece. Así que esperamos veros pronto en España. Bye.